Las Pandoras son unos cristales que se crearon inicialmente con una perforación muy ancha para atravesar bien sea una cadena o un cuero y hacer unas preciosas pulseras. En el kit de hoy vamos a aprender que las Pandoras también se pueden utilizar para hacer diferentes accesorios como por ejemplo estos artes que les estoy luciendo o como para hacer collares. Si ustedes quieren adquirir este kit, hacen clic en nuestro canal de YouTube donde dice mostrar más y en Facebook hay un link que aparece en la parte de arriba. Soy Adriana Muñoz y les doy la bienvenida a nuestro canal Variedades Carol TV. Para comenzar quiero enseñarles esta caja organizadora. Ella es el código 2 en nuestra página www.variedadescarol.net Ustedes la pueden adquirir allí. A mí me gusta muchísimo esta caja porque como ustedes ven, ella tiene cierre de seguridad aquí. Cuando ustedes terminan sus cosas, pueden guardar producto terminado, pueden guardar sus herramientas y pueden guardar todo tipo de materiales sin que se confundan unos entre otros porque ellas tienen un sistema de separado que es este. Si ustedes quieren que tengan más espacios más grandes porque sus cerrajes no caben en una edición tan pequeña, las pueden quitar y si no, las pueden acomodar. Se las recomiendo muchísimo porque es muy práctica. Ustedes terminan de trabajar en la tabla de diseño, guardan sus cosas y la pueden llevar a la finca, la pueden llevar a la oficina en sus horas de descanso, viendo televisión en un momento de relax, pueden transportarlas de un lugar a otro. Entonces se las recomiendo muchísimo. Recuerden, código 2 en nuestra página www.variedadescarol.net Bueno, entonces para comenzar hoy vamos aquí a mostrarles dónde tenía guardados mis materiales y los voy a pasar a la tabla de diseño para que trabajemos más cómodo. Yo ya tenía listo aquí para que ustedes vean cómo puedo ir separando también los productos de acuerdo a cada necesidad. Bueno, lo primero que vamos a hacer es tomar 10 centímetros de alambre, ahí les sobra pero yo les mando un poquito más en el kit, para que puedan trabajar cómodas. Tenemos esta borla que viene con su empaque, es para protegerle su forma. Vamos a trabajar con el empaque para poder manipular más fácil. Bueno, entonces aquí ustedes van a encontrar la unión de la borla y por el centro voy a salir al otro lado. Tengo que hacerlo de esta manera, sin ir a dañar la borlita, hasta que yo pase hasta el otro lado. Aquí ya lo hemos logrado, nos corremos uno o dos centímetros de hilo de esta manera y vamos a subir cogiendo de esta manera los dos alambres, con mucha presión tratando de juntarlos con las manos. El largo lo pasamos hacia abajo y este pequeño lo pasamos hacia acá, para que nos quede esta forma, bien hacia abajo. Luego con un pinza punta plana, muy delgada la punta, tomamos esta distancia, como ustedes ven aquí así, tomamos los dos alambres y volvemos a reorganizar. Ahora bajamos aquí y hacemos un entorchado, una vueltica nada más para que quede bien el tapabola. De esta manera. Como este alambre es gruesito, nunca se va a zafar de aquí. Entonces con el cortafrío cortamos el excedente. Bueno, ahora lo primero que hacemos es coger esta pandorita, la azul, y por ahí pasamos el alambre. Y vamos a hacer un poco de presión, templando con el alambre para introducir esta borla aquí, que quede bien ajustada. De esta manera. Este hilo que amarra la borla debe quedar oculto, para que se vea más bonito. Ahí ya lo acabo de ocultar. Después de que hago este trabajo, coloco un tapabolas grande para cubrir la pandora y darle un efecto de más brillo y más elegante. Para que este alambre no se mueva, como el orificio es grande, vamos a colocar un tapabola pequeño, lo vamos a introducir con la parte cóncava hacia arriba, de esta manera. Y luego vamos a colocar el tapabola con la parte cóncava hacia abajo, o sea, de esta manera. Luego vamos a colocar el tapabola que viene más grande con la parte cóncava lo mismo, hacia arriba, de esta manera. Para que él quede así. Y el alambre no se nos mueva. Entonces, aquí, perdón, lo hacemos así. Así. Para que entre aquí. De esta manera. Ahora, este sí lo colocamos hacia arriba. Esto es para que lo hacemos con que el alambre no se mueva y las pandoras no se, no queden tambaleándose. Miren esta combinación, el efecto que va causando. Miren una pandora sola, miren una pandora con los tapabolas, el efecto que va dando. Tan bonito. Ahora colocamos el tapabola cubriendo todo lo que hicimos. Nosotros tenemos en nuestra página de estas pandoras infinidad de colores. Y también tenemos las borlas de muchos tonos. Ustedes pueden jugar con ellas y hacer aretes en varias combinaciones y se ven de todo, todos los que ustedes hagan en el seño se van a ver muy bonitas. Para finalizar, colocamos el último tapabola pequeño y cubrimos la superficie grande. Aún tenemos inestabilidad en el arete, pero eso vamos a ajustarlo tomando una pinza punta redonda. Esta es la punta redonda. Y vamos a hacer lo siguiente. Muy cerca, dejando más o menos unos 5 milímetros, vamos a girar de esta manera. Luego, vamos a enderezar, así, y vamos a girar varias veces. Así, una, esto va apretando acá abajo, miren que ya no se mueven, dos, y vamos con la tercera. Y se va a ver muy bonito este remate, porque va a parecer como un tubito. Quiero que lo observen, miren cómo queda, y quedó recto y las pandoras no se mueven. El acabado del arete es impecable, todo depende de cómo ustedes trabajen. Ahora vamos muy cerca a cortar el alambre que sobra. Si ustedes ven que les queda un poquito de alambre salido con el punta plana, vamos a hacer esto. y desaparece. Esto para hacer un acabado impecable, como les había comentado. Cuando nosotros hacemos un buen acabado, es un valor agregado a nuestros accesorios. Ellos no deben ir, ni el alambre debe ir pelado, ni las tapitas deben ir partido, los cristales deben estar totalmente limpios. Cuando hemos terminado, tomamos este gancho arete, lo abrimos e introducimos en el gancho y cerramos. ¿Por qué lo colocamos con este gancho? Porque como les había comentado, ustedes pueden, como el arete es fácil de hacer, ustedes pueden dar la opción a sus clientes de que presentan un par de estos ganchitos y estos se lo pueden llevar de diferentes colores. Entonces la persona lo que hace es, ya este color no lo puede combinar con su ropa, entonces abren aquí, sacan y colocan uno que en realidad lo puedan combinar. Bueno, cuando hemos terminado, sacamos y aquí tienen un precioso arete. Nos sale el otro que ya está hecho y aquí en este fondo para que ustedes vean lo impecables que quedan. Recuerden, les recomiendo mucho mi caja organizadora, sé que les va a encantar y ahora me voy feliz a hacer otro diseño y nos vemos en otro programa. Bueno, y así hemos terminado. Me encantaría que me dieran sus likes, sus comentarios, sus sugerencias, es muy importante para mí y para nuestra empresa. Si quieren adquirir el kit, recuerden las indicaciones que les di al inicio del video. Tenemos despachos dentro y fuera del país. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!